¡Suscríbete al canal! ¡Ay, sé, güey! ¿Cuántos juegos de multi tengo? No, tengo, no sé, güey. Tengo biblioteca de mí, güey. Muy bien, ahora sí, güey. Era ASMR para dormir. Oye, sí está bueno para dormir a esta mamada, ¿eh? Te lo voy a negar. ¿Cómo? ¿Cómo le bajo a esta? ¿Cómo le bajo, güey? Ahí está, güey. ¡Agárrese! O sea, es el dueño. Es como hablar, pero viejito. Gracias, Krono, Killegras, cuantos de medicitos. Con la nueva capa de mi examen nacional para hacer la especialidad médica en dermatología. ¡Felicidades, hermano! ¡Saludcita, saludcita por ese logro y por todos los logros que tengan que pensar, gente! Vea, pinche viejo gricoso, güey. Tienes el cubo en el armario, te ok. Ese güey, ese güey como que viene, viene del juego del calamar, mi amor. Este, a ver, configuración, espérame, porque no mames sensibilidad. F.O.V. 75 de chil, ¿no? Ok. A ver, gawey. Mira el billetito. Esta, este es del estudio, ese... Eh... Vea, porque ese está... Está como que lagando. Este es del estudio que tiene todos estos pinches juegos extraños, pero que son muy buenos. Ah, pantalla completa. Resync, no sé. Pantalla completa. A lo mejor mi 40, mi 40, 90 no aguanta, güey. Ahí está. Ya, listo. Es smooth, mi amor. No puedo apagar, güey. Bueno. Hay que recoger las toallas de los baños. Pues no es por acá, ¿no? Ándale, chilas. Chilas art. Esos güeyes, güey. Oye, pero... La verga, güey. ¡Jue a su madre! ¿Qué fue eso? A ver, déjame checar que no tenga delay esta madre, güey. ¡Oh, la verga, güey! ¡Ay, que me asusto! Tú vayas con huevos, sí. Pues aquí ponen el... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡God damn it! Supongo fijarme otra vez en el glory hall, güey, pero no. Ah, que después de acomodarme fuera a los baños, ¿verdad? La verga, chaval. Bueno, pues déjame acomodar, güey. Pues que no me he acomodado, güey, de acomodarse. No es aventar la pinche maleta. Estoy cenando, gente, un lomito de cerdo, ¿eh? En todos los baños eran estos. No, ¿verdad? Tengo que estar enfrente de estos departamentos. Con estos, güey. ¿Dónde está el vato? Pues el que está rezando ahí, güey. ¿Quién, verga, va a estar rezando enfrente de unos baños? Hola, ¿qué tal, señor? Le cuento que he perdido dos tótemes. Y se nos murió el venado de nuevo, así es. Los baños donde trabajará, te voy a explicar lo que tendrás que hacer. Vamos a ver, métete en la recepción. No sé practicarlo mientras te explico. Yo haré de cliente. Lo primero es guardar en la caja el dinero que te dejarán los clientes. Adelante. Después toma el pedido de clientes y a las que nos te dirán que necesitan. Pon lo que te pidan en esta cesta, pero no metas nada que no te hayan pedido. Vamos a probar. Ok. Hablar. Maquinilla de afeitar, gel de baño. Verga. Maquinilla de afeitar, güey. Oh, ahí está. Fácil, ¿verdad? Si es como es, atender a los clientes ahora. Es un incordio, pero te enseñaré el trabajo de la zona de caldera. Baño Simulator, papi. Baños Simulator. El agua está templado, sin un poco la temperatura. Y como, mi amor. ¿Bajo el juego? Si eras tú, vaya. No, más se huele, pero es que si ya se oyó, estaba abajo. Ya se subió. Bueno, la temperatura del agua en los baños. Allá, la zona superior sirve para bajar la temperatura. Si ponemos la leña en el horno inferior, la temperatura aumentará. No metes nada que no sale en ya que si no empiezo a lermar. La temperatura irá dentro de la zona naranja del manómetro. La temperatura en los hombres está baja, hay que subirla. O sea, pruébalo. Está dentro de la naranja, ¿no? Es aquí, güey. Ah, eso es para bajar, ok. O sea, puedo hacer un cabrón baño maría, güey. Listo, jefe. Muy bien, vigila la reacción de sus clientes y mantén siempre la temperatura óptima en los baños. Por resaltar el manómetro desde el monitor de la recepción. Vamos con la siguiente tarea. Oye, güey, pero... Falto, güey. Lo bueno es que tienen leña ilimitada aquí. Cada vez, estimado, yo voy a regresar por los 35 mesesitos. Antes de desafiar la Vicky, para mí andaba bien viciada con Satisfactory y con Contra. Sería chévere lo que lograron más con esos mens. ¿A poco le están pegando? No, mames, no saben a lo que se metieron. No saben a lo que se metieron, güey. No lo saben, güey. ¿Esto es de chamacuanas? Me voy a limpiar la bañera. en un momento de limpieza de vestuario de hombres encontrarás una varilla para vaciar las bañeras y un cepillo, tráelo con la varilla quitaremos el tapón de las bañeras y con el cepillo limpiando sucia pues se está mamando esta madre, ¿no? vea, ¿puedo tener los dos? ¿qué? voy a buscar la varilla y el cepillo del armario, güey pues por eso ah, me lo quitaron mágicamente, güey ¿qué? me contrató el de recepcionista pero quiere de todo, güey, es correcto ah, pero quiere que lo haga ok, va, va, va antes de que el turno le empiezo a vender a echar un vistazo bueno, ya lo sabrás, pero en los baños públicos hay ciertas normas que se deben seguir no desechar las personas que no cumplen estas normas aunque estén metidos en la bañera en este momento no tienes sentido echarlos cuando ya se han dado el baño las normas están en la pérdida de recepcion de echarles un vistazo pero te pasas una pregunta cuando te digo como una así que seguro que lo harás bien estar aquí me pone enfermo ah, bueno, tengo algo que hacer espérate, ¿y el agua? hoy salí tres veces en los mejores momentos sirvieron mis quejas ¿qué es esto, güey? hola, verga nah, hombre hola, ¿qué tal? madre santa la regla, ¿sabes? espérate tazas de admisión adultos mayores 500 niños 150 infante gratis ¿qué quieres, puto? champú o sea un algo ¿cómo estás? buenas tardes hola, me llamo Futa te voy a hacer conocerte preciosa ¿no te doy un poco de mal spin este lugar? es difícil relajarse, ¿verdad? preciosa verga, güey es tan ya como ustedes con la bonita a la verga señor Kalimba tarea echar los clientes que no compran nada más sería los clientes recibir los pagos a tener una idea de los clientes que se dan a la temperatura de los buenos a la temperatura de los monitores de la red de la verga, güey todo esto, güey ya lo bugueé, gente ya lo bugueé, güey toalla ya lo bugueé, güey ya lo bugueé ya lo bugueé, güey ya lo desbugueé ya lo desbugueé toalla este claro que sí, mi amor toma toma tú eres nueva no sabes hablar o qué qué estúpida a la verga no sé por qué han contratado a una mujer no servís para este trabajo a la verga ese güey es amigo del tío, güey lo más qué miedo cabrón no, vea por ahí escucho un chango hola señor le falta algo qué pedo con el chango rafenclan dijo que tenemos una ama de casa de presidenta no mames dijo esa pendejada y a ese tipo acaba de tocarme culo y no le gusta hecha que no cumpla las normas verde, güey no parecía tan molesto cuando se lo hice, va yo creía que por fin había encontrado a un chico guapo te lo perdiste papi, eh yo he tenido suficiente agua por hoy el manoseador de los baños y si debe si se debe meter raza así a viborear acá ah, deja tu cagadero a viborear penes y cosas así, güey lo siento señor, una disculpa lea las normas ya las leí mi amor o son estas ah, reserva de hecho emisión a aquellos clientes que no cumplen las normas de etiqueta la etiqueta le dice no se emiten problemas con tatuajes no bajo los efectos del alcohol solo los menores de 7 años siempre permitieron entrar a los baños del sexo opuesto no está permitido entrar a las bañeras con ropa de baño no está permitido nada ni bucear no está permitido correr no está permitido en reinozada no está permitido tomar imágenes entre los baños ni entrar con cámara no está permitido teñirse o cortarse el pelo dígame señora máquina de afeitar toalla y champú jala máquina de afeitar toalla champú se va a rasurar la pantufla señora échale con todo a la verga a su hermana placer como está acabo de atender a su hermana precisamente gel de baño quiere el de aloe vera señora el que hace que le regresen esos años de sensibilidad usted nada más diga preciosa y se hace traviesillas vaya vaya sin problema dice pero que jovencita eres nueva no trasvenimos mucho por aquí nos iremos viendo oye millo dile algo a la chica no me gusta perdonadla en realidad no es mala persona por cierto te pareces mucho a alguien quien será la primera vez que me lo dicen hay a ser es igualito a una chica que trabajaba aquí antes y a donde se fue quien sabe hace mucho que no la veo aunque eso fue hace muchos años pero sois muy parecidas ¿tú que opinas millo? la otra chica que se parecen la que se apareció de repente no se parecen en nada no me gusta nada esta chica no voy a encajar aquí ya está bien no le hagas caso mucho ánimo pinche vejilla loca es un juego de terror pero pues empezamos con un poco de simulación hola verga que se me queman las rucas wey espérenme espérenme que se me queman las rucas la verga peluda se me queman las rucas y los vatos también wey ahora si wey que bueno falta les hace esas pinches viejas para que para ver si se arrugan menos las culeras no quiere que le ponga agua con hielos parece estira a veces que no se puede meter con ropa de baño pero si con toalla ah es esa mamada wey o lo verga es este wey champú nada más champú mi amor así de lleno me llamo rey donde vives vaya no pasa nada si no quieres responderme estoy muy listo así que puedo adivinarlo en el apartamento de enfrente verdad o acerté quizás debería pasarme algún día que pedo con esta gente wey ya no leveleando en el gta para cuando se te regrese el humilde y juegas carretas con la raza no necesitas estar leveleado para jugar carreras wey literal puede ser nivel 1 y jugar qué es esto wey te estás masturbando tenemos frío cabrón y por qué dejó este cagadero se mamó pinche viejo puerco hola qué tal cómo está usted toalla segura sin toalla te ves mejor somos lesbianas gente no te lo tengas tan creído solo por ser joven en el campo todos tenemos que colaborar juntos de dónde eres que no sabes hablar qué mal educada desde que me mudé desde la ciudad solo he tenido problemas ten un poco de empatía por cierto cómo has dejado de entrar esa mujer sucia no pienso meterme en la misma bañera que ella qué pedo una de las rucas muy mamoncita ¿no? pues vienes un baño público culera gracias al puto cielo güey buena gel de baño así nomás oye una cosa suelen venir chicos tan guapos a un sitio decrépito como este increíble me gusta un montón de quién hablas no te has fijado aquel chico guapo no tiene una hora increíble oye los hombres pueden entrar a los baños de mujeres o así que los chicos guapos lo tienen permitido solo por ser guapos en serio pero espera espera no es algo bueno o malo estás loca pinche intensa güey pero como mi compadre espérate está en el baño de viejas el güey a la verga qué pasó aquí güey what the fuck por qué se despedorró todo se metió eh chingar su madre pinche loca no mames qué fue lo que pasó esa con el pinche explotador y todo vete a la verga oye pero no se ha vido el vato güey a la riata espérame así estaba aquí espérate el vato güey que no mi amor toallitas húmedas toalla champú gel de baño a la verga oh toallitas húmedas toalla champú gel de baño no no quien se arraste ya para que te lleves todo el guajolocombo para la pantuflilla qué joven mi jefe me habló de ti puedo ver por qué te contrataron soy una bonita oigan y el vato gente se salió qué pedo dónde está el pinche vato güey no se habrá muerto ese cara de verga y está aquí metido güey que cheque el monitor no pero pues no no está aquí lo siento no aceptamos yacuzas aquí podemos entrar con tatuajes te vas a enterar ah arrúmbale a la verga digo yo yo tengo problema con los yacuzas vea pero pues siento señorita cabrón que los tatuajes de esos güey es verga están muy locos están muy chidos la neta holi ah esta esta es americana gel de baño toalla champú maquinilla de afectar gel de baño toalla champú y maquinilla ahí va a salir con la pantufla mira al 100 su hijo es menor a 7 años ma que te refieres ahí ponen a 7 años puede entrar a los baños de mujeres y trabajas aquí no mames si el pues si pero pues si ese pinche niño no lo vi verga güey imagínate que te dijeran no a los 14 todavía puedes entrar al baño de mujeres a los vestidores a los vestidores bueno entonces ese vato güey ese niño ya paga impuestos no ese niño hace la chaqueta acá viene en shiri cabrón donde está el vato no habrá salido y no lo vimos a ver este está bien y donde el niño güey el niño vete a la verga ahora tampoco está el chamaco estás cagando niño a la verga se extravía gente ¿crees que ya salió? aquí no hay nada bueno esta silla no estaba esta silla no estaba gente creo que ya se acabó la música ahora toca limpiar ¿no? ah en el sauna puede ser no he checado pero en la otra no pude abrir en la de hombres a ver si una mujer es pobre hola hola no mames no nada ¿qué dice don Talega? has hecho muy buen trabajo gracias mañana seguir igual bueno te dejo con la limpieza después de limpiar puedes darte un baño si quieres nos vemos grande güey acá vamos la chambita papi de volada de volada papá a ver entonces estas mamadas pues su puta madre ten cuidado hay un fantasma en este sitio pero no Tomás acaba de ir mi madre yo no tengo madre no mames güey ¿qué pedo? o sea allá es como aquí en México que te contratan para vender y tienes que hacer de todo ahí también hay que limpiar ¿no? vamos para el otro lado hola verga ¿podría llevar esto para el otro lado para limpiarlo de más? ¿what? disculpe hemos cerrado por ahí no, no es eso yo trabajo aquí es que no quedan palanganas aquí ¿podrías lanzar una? a la verga bueno igual el viejito no nos avisó que trabajaba alguien más ¿no? santo santo tontum de atocha aquí ¿cómo era para limpiar esta mamá? ah mira ya está voy a darme una ducha ¿y en dónde güey? ah es que sí es cierto que las duchas son así sentadas qué pedo no sí o no 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 A la verga si hay un chango ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Uy no Papi Una Ah copita Está destetada mi comadre A ver glory hall Nada más me va a salir algo de pinche Sigue con glory hall gente y va a valer pito No sigue igual Bueno ya hay algo No si igual el glory hall Supongo que es otra vez a trabajar No Ah mira Uy una sopita Que rico No pues ya Nada más me siento nivel graso De tres mesitos Acabo de comprar unos Meta Quest 3 Y me llega en una semana Como soy nuevo Si las compré En parte por ti Por el ZK Papi Te va a gustar ¿Qué pasa? La ayudo señora Está bien triste este pedo Las masadas están mordidas Primero echamos jabón a la pared Y luego frotamos con nuestro pajo La botella de jabón y el estropajo Está en el armario de limpieza Me también puedes darte un baño Cuando termines de limpiar Antes de que se me olvide Hoy es el día Hoy es el día Que un cliente habitual Viene es el señor Keichi Hacía mucho que no venía Tenía muchas ganas De que volviese Lleva traje Tiene cara de pocos amigos Pero asegúrate Que no hay ningún problema Con él Confía en ti Ya está mi puji Ok Esta señora Champú toalla Ok Entonces nos tenemos que paniquear Porque las masanas están mordidas Oh no Está a las seis Te hago taco de buche Ahí voy mañana Lleva el sábado Eres bastante lenta Solo por ser buena Significa que se te vaya a dar bien Este trabajo Tienes que ser más rápida Seguro que yo lo haría mejor No tengo ninguna A la verga Que pedo con la ruca amargada Ok A ver como andamos El día de hoy Hijo de su madre Te se queme El hija de la verga Ya vengo culera No te vas a meter Que te se quema La pantufla No te vas a meter No te vas a meter